Bulldogs at Laxcala inició actividades en sus categorías infantiles y el objetivo es claro, lograr el campeonato. César Izquierdo Pérez, presidente del club, señala que las visorías realizadas previas al inicio de la temporada tuvieron respuesta, no la que esperaban, debido a que aún se tienen ideas errones de lo que es el fútbol americano y lo asocian con un deporte violento. Sí, sí, estuvimos invitando en las escuelas, los mismos niños llevaron propaganda donde estudiaban. Todavía es delicado, es difícil, la gente todavía ve el deporte americano como algo difícil de contacto, como algo peligroso. Entonces, yo creo que en cuanto la gente se pueda dar cuenta que esto es integral y se fortalece mentalmente y físicamente a los niños, que antes de mandarlos a que tengan un contacto, tenemos que trabajar bastante en fundamentos y físicamente. Izquierdo Pérez recalcó la aportación que el fútbol americano puede hacer a los niños, sobre todo en su parte formativa, que desembocará en hacer hombres íntegros. Totalmente formativo, totalmente formativo. La verdad es que yo los invito a los papás que integran a sus hijos, que vean que este deporte, que al final del tiempo, ayuda mucho psicológicamente a formar niños y a ser hombres de bien. La verdad es que ahorita la filosofía de la organización es que tengan... No me interesa hacer aquí sacar jugadores de NFL, no es lo importante. Lo importante es que el niño sea integral físicamente, que tenga actitud, lo más importante, porque con actitud creo que vamos a ser exitosos. Obviamente dependemos mucho de trabajo en equipo, de compromiso, de responsabilidad. Son valores que se le inculcan día a día al niño y creo que eso lo va entendiendo y hace niños buenos, que al final lo que queremos es que a la sociedad se integren de buena forma. La invitación para pertenecer a la organización Bulldogs de Tlaxcala está abierta, aunque ya haya iniciado la temporada debido a las facilidades que la liga American Youth Football da de poder ingresar incluso hasta la jornada 5. Todavía tenemos, a pesar de que en esta liga tenemos ventajas, o hay ventajas para todas las organizaciones. ¿En qué sentido? Porque ahorita si un papá dice, oye, pues sí me interesa que mi hijo juegue, no sabía yo. Hay papás que desafortunadamente no tienen conocimiento de que existe fútbol americano en el estado. Entonces dice, oye, ya lo puedo ocupar. ¿Puedo meter ahorita? Claro que sí. La liga nos permite que toda la cuarta, quinta, sexta jornada, todavía se pueda integrar para poder jugar. O sea, le invitamos a todos los papás que no crean que porque ya es el destiempo, ya no pueden hacer cosas importantes o no se pueden integrar. No, no, les invitamos a que todavía podemos integrar a sus hijos y nos daría mucho gusto. Si tienes de 8 a 15 años, intégrate. Los entrenamientos son de lunes a viernes en la Unidad Deportiva Antonio Carvajal de Apetatitlán, de 4 a 6 de la tarde.